...volverá a este pueblo que vivimos. Son como ocho kilómetros. Tardaremos mucho en llegar. Así nunca llegaremos al retorno. ¡Oh! ¡Ay, me asustaron! Hijo, ¿acaso eres un superhéroe? Sí, padre. ¿Necesitan ayuda? Sí. Sí, por favor. Ok, no es seguro. Hay un fugitivo en el área. Salgan de aquí o resultarán heridos. Ah, pues no podemos. ¿Ustedes saben algo de motores? Vamos a ver. Ah, yo te lo agradezco mucho. Ah, ¿y a dónde iban? Bien, íbamos al camino al retiro del abrazo samaritano en Danbio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Es el modus operandi de mentalista. Los controla. El sacerdote iba a matarnos y ella también. Aguardo, aguarda. ¡No! Espera. Ella no me parece que está controlada. Debes creerme. Todos vienen por nosotros. Todos ellos cada día. ¡No, no, no! ¡Tienes F.T. Tienes F.T. y estás súper drogado. ¿Oíste? Tal vez esto no es lo que crees. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Es un ser humano! ¡Una monja! Y si hay algo que sé... ¡Mueran, malditos chupatijas! ¡Dios mío! ¡Haz algo! Si te quedas quieto... ¡Póvre T.! ¡Suéltame! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Rechazo esto del exorcista! ¿Qué es blanco y negro y rojo también? Ok, primero. No tengo EPT, pendejo. Segundo. Justo de esto hablaba. Esto es ser soldado. ¡No!